Hola a todos los amantes del drama y las emociones fuertes. Hoy les traemos una noticia que hará que sus corazones latan más rápido. Sí, así es. Estamos hablando de la increíble Suburku Yaskoskun y su nueva serie Virgésimasal que está causando un revuelo en las redes sociales. Prepárense para sumergirse en esta emocionante historia. Después de conquistar nuestros corazones en la serie Kardeslerim, Suburku Yaskoskun regresa a la pantalla con un nuevo desafío. Virgésimasal promete llevarnos en un viaje inolvitable lleno de giros inesperados y momentos apasionantes. ¿Podrá esta nueva serie superar la fama de Kardeslerim? Solo el tiempo lo dirá. La reacción de los fans no se hizo esperar. Desde el primer vistazo al tráiler, las redes sociales se inundaron de comentarios y opiniones. Algunos están emocionados por la nueva colaboración entre Suburku y Burak Deniz, mientras que otros no pueden esperar a ver cómo se desenvuelve la trama. Las expectativas están por las nubes. Pero eso no es todo, amigos. La química entre Suburku y Burak Deniz es simplemente electrizante. La anticipación por verlos juntos en pantalla está alcanzando niveles épicos. ¿Quién más está contando los días para el estreno? Virgésimasal no es solo otra serie. Es una experiencia que promete capturar la imaginación de todos. Con una producción de alta calidad y un elenco estelar, esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en el próximo gran éxito de la televisión turca. Están listos para dejarse llevar por esta mágica aventura nocturna. En cuanto a la trama, Virgésimasal cuenta una historia de amor llena de eventos inesperados y giros dramáticos. Los personajes interpretados por Suburku y Azkoskun y Burak Deniz desarrollarán una relación que despierta mucha curiosidad. ¿Veremos una relación romántica en la serie? ¿Qué piensan ustedes como espectadores? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Así que, queridos espectadores, marquen sus calendarios y prepárense para sumergirse en el mundo de Virgésimasal. No se lo pueden perder. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están tan emocionados como nosotros? Dejen sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más noticias emocionantes. Nos vemos en el próximo video con más noticias y sorpresas. Hasta la próxima, amigos.